Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar presentes en esta reunión. Muchas gracias a mis colegas gobernadores patagónicos. Les doy la bienvenida a cada uno de ellos. Y también, por supuesto, a todos ustedes que nos están acompañando en esta reunión tan importante para toda nuestra región. Vamos a hablar todos los gobernadores en distintos puntos, en el cual lo vamos a expresar en un documento que lo vamos a distribuir a la prensa una vez culminada la reunión en las primeras horas de la tarde. Pero sí estamos en condiciones de anticipar una serie de temas en los cuales hemos dialogado, nos hemos puesto de acuerdo rápidamente porque los problemas que nos afectan a cada una de nuestras provincias es un problema en común para toda nuestra región. Como primer punto y el tema en el cual principalmente me voy a referir yo, dentro de la Patagonia tenemos un tema muy presente que es el tema de hidrocarburos. Nosotros estamos produciendo más del 90% de lo que en realidad se produce en todo el país. Con lo cual hemos decidido, con las bases de un trabajo que venimos realizando con los demás gobernadores, convocar urgentemente a la UFEPI para el día miércoles a las 15 horas en el CFI. Consideramos que es sumamente importante dentro del marco que se está debatiendo hoy en el Congreso de la Nación, que se ha tenido no solo la opinión de las provincias patagónicas, de las provincias que integran los FEPI, sino que queremos que las decisiones que se tomen, por supuesto, estén convalidadas por esta organización. De hecho, creemos que la Patagonia debe crecer en su conjunto, que las decisiones en todo tipo de normativa que afecte a las provincias vamos a trabajar para que resulte en beneficio de todas las provincias que integramos la Patagonia. Y así con cada uno de los temas que seguramente expondrán los diferentes gobernadores. ¿Querés ir al reto con algún tema? Bueno, básicamente me parece importante también ordenar el debate. Estamos en un momento bisagra donde se van a tratar temas estratégicos en el Congreso y la premisa fundamental, independientemente de cada capítulo de la ley o de cada discusión, tiene que ver con la defensa del federalismo, con la necesidad de mirar al interior de la Argentina, de entender que la Argentina para crecer tiene que mirar al sur. Nosotros representamos más de la mitad de los dólares que se generan por exportaciones y no puede ser que haya un gobierno que avance de manera inconsulta en temas que impactan directamente en las economías regionales, en la calidad de vida de cada uno de los patagónicos. Por eso la vocación es de colaborar, la vocación es de ser vinculantes en esa discusión, porque lo que queremos todos básicamente es que la Argentina crezca, queremos generar más divisas, queremos tener más densidad de empresas, queremos escalar en la cadena de valor, y para eso es necesario que la discusión sea seria, que no esté atomizada. Y si bien hoy estamos los gobernadores de la Patagonia, también vamos a hacer partícipes a los presidentes de los distintos bloques, tanto en diputados como en el Senado, para que, insisto, la discusión sea seria, responsable, pero sobre todo federal. Bueno, muy buen mediodía. Gracias, Rolando, querido amigo, por la invitación y por hacer esta reunión, este encuentro en este ámbito tan hermoso. Bueno, a todos los queridos gobernadores. Tenemos dos aspectos que hemos conversado durante la mañana. Uno que es lo coyuntural, que ya el gobernador Neuquén ha dialogado, nos ha contado, también el gobernador de Chubut. Pero también hemos abordado un tema que tiene que ver con la integración patagónica, con la jerarquización de nuestra región. Nosotros, como bien se decía recién, nosotros producimos más del 90% del gas y el petróleo del país, producimos más del 25% de la energía eléctrica que hace funcionar el país, tenemos en todas nuestras provincias los mejores centros turísticos que generan no solo turismo interno, sino turismo internacional también, que generan divisas. Y también tenemos fuertes recursos minerales y ni hablar de todo lo que significa la pesca para nuestro país. Esta región, una de las más ricas de Argentina, encuentra a estos gobernadores con la firme decisión de producir aún más la integración de la patagónica y de generar, no solo entre nosotros, que somos provincias hermanas prácticamente nacidas todos al mismo tiempo, sino en nuestra vinculación con el gobierno federal y con el mundo también. Con lo cual, más allá de la cuestión coyuntural que está pasando en el Congreso Nacional y lo que estamos viviendo hoy en la relación nación-provincia, lo que nos hemos comprometido todos los gobernadores es que estos próximos cuatro años vamos a intentar y deseamos todos que sea un periodo del máximo trabajo coordinado entre todas las provincias y que la región tenga el protagonismo que se merece tener y que nuestros habitantes, nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos participen también de una época de crecimiento de toda la patagonia. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, gracias Rolo por la convocatoria, por la hospitalidad. Y quiero resaltar algo que solo anticiparon, que somos parte de una Patagonia claramente con un objetivo superior que nos une. La defensa, el federalismo y la ratificación de la necesidad de la integración de la Patagonia. A luchar todos juntos y por toda la Patagonia. Como ustedes verán, tenemos distinta procedencia partidaria, sectorial, a veces tenemos hasta diferencias ideológicas, pero la defensa de la Patagonia es el hilo transversal que siempre nos va a encontrar juntos. Y en este tema de luchar por una Argentina cada vez más federal, defender nuestros recursos naturales, defender el federalismo, está también lo que es el federalismo fiscal, la distribución de los recursos que tiene la República Argentina. Y así como hemos compartido, hemos coincidido con el resto de los gobernadores, cuando propusimos que se comparticipe el impuesto al cheque, queremos trabajar de la misma manera. No puede haber un país rico con provincias pobres. Y en esquema donde hoy todo lo que son los recursos coparticipables, claramente tiene un horizonte hacia la baja, cuando por otro lado los recursos que son exclusivos de nación, claramente tiene una impronta de que van a seguir creciendo, queremos también discutir con el Gobierno Nacional, discutir con todas las provincias, cómo vamos a distribuir los recursos de toda la República Argentina. Por eso creo que hay mucho por hacer, pero claramente queremos ratificar la defensa del federalismo y la defensa de la necesidad de la integración. Queremos realmente poner en valor lo que significa la Patagonia para el contexto de la economía nacional. Y en ese sentido, tenemos elementos, tenemos con qué, y en ese tenemos con qué, tenemos que tener la responsabilidad y la altura de defender de por qué tenemos ese derecho a que realmente se nos tenga en cuenta el virtudio de lo que producimos. Bueno, buenos días a todos, a todas. Primero, también agradecer al Rolo Figueroa por la hospitalidad y a todo su equipo de trabajo. Celebrar, como decía Sergio recién, nosotros venimos todos de espacios políticos distintos, distintos, diferentes, y está bueno. Hoy, donde tanto se habló en su momento de la grieta, digo, la Patagonia está en ese espacio de unidad y en unidad, incluso con Claudio Vidal, otro gobernador de Santa Cruz, que no pudo estar presente, pero que sigue trabajando codo a codo con nosotros. En momentos muy complejos, donde a veces algunos mensajes son más del centro del país, de importancia unitaria y se deja en el interior profundo. Solo tenemos una mirada federal profunda, de región, de defensa a la Patagonia, pero respetándonos la idiosincrasia de cada una de nuestras provincias, que eso también es muy bueno. Así como hace días atrás defendimos fuertemente, entre todos, el mensaje de protección de nuestros recursos naturales, de la pesca, hoy lo hacemos con hidrocarburos. De la misma manera, con la misma fuerza, los gobernadores de la Patagonia, que aportamos, bien decían, más del 90% de los hidrocarburos del país, le pedimos al Congreso que no se avance en nada sin el trabajo con las provincias y con los FEPI, que para nosotros eso es fundamental. Y como decía Sergio recién, hoy la verdad que hay que discutir la cuestión fiscal también, tiene que tener una mirada federal, porque lo que se nota, esto lo digo también en forma personal, es un crecimiento de los ingresos que tienen que ver en el Estado Nacional en detrimento de las provincias, en un proceso inflacionario que realmente lastima a nuestras poblaciones y a nuestras economías regionales. No es que los gobernadores lloremos los recursos. Los gobernadores tenemos todos los días el trabajo igual que nuestros intendentes de atender la salud, la educación, la seguridad, el crecimiento económico, la seguridad social, los sistemas públicos. Entonces necesitamos esos recursos que creo que deben dar una discusión seria con una mirada federal. Así que yo vuelvo a resaltar el compromiso de todos los gobernadores de la Patagonia en defender nuestros recursos naturales, nuestra tierra, que es fundamental, y sobre todo el proyecto de desarrollo que tenemos claro y hacia donde queremos ir.